Eh, a ver, discúlpeme, señora. Buenas tardes. Nada. Buenas tardes. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con la buena de la señorita Vayne en la top lane, amigos míos, que sí, sí, es cierto, tengo el nepe de un centímetro, es verdad. Bueno, chicos, cuando uno decide hacer este tipo de pics, pues, obviamente, está en modo travieso, ¿vale? Sí, estamos traviesines hoy. ¿Qué pasa? Es cierto, somos así. Y, también te digo, nos va a tocar enfrentarnos a un Udyr. ¿Vosotros pensáis que este tío viene de panas? Ya os garantizo yo que no, ¿vale? La respuesta es que este tío lo que quiere es pene, y nosotros nos vamos a encargar directamente de poder proporcionárselo. Así que cada vez que este muchacho, pues, se aproxime a intentar farmear, nuestra principal labor va a ser, pues, su culo reventar. O sea, no tiene mucha más historia, ¿vale? De hecho, fijaos que, a base de maxear la Q, pues, como podéis entender, vas a hacer unas cantidades de daño literalmente absurdas. Entonces, vamos a estar, pues, todo el rato haciendo esto, ¿vale? O sea, va a ser nuestro modus operandi literal, el del toqueteo de huevo pardo, porque tiene que ser así, amigos míos, porque tenemos que hacer, pues, todo el rato, de manera totalmente constante, este tipo de cosas. Realmente, Udyr no va a poder farmear de una forma muy cómoda, porque, por supuesto, es un personaje melee con literalmente cero rango. Entonces, si pretende, pues, hacer algo contra nosotros, pues, lo único que va a poder lograr va a ser morir, ¿vale? De hecho, fijaos que le acabamos de hacer muchísimo, muchísimo daño, y es que tiene, especialmente Vayne, una sinergia bestial con la runita de, bueno, de press de attack, ¿vale? Iba a decir de primer golpe, con la runita de press de attack. ¿Por qué? Pues porque Vayne, con el tercer guantazo, te hace daño verdadero con el autoataque. ¿Y qué pasa con la runita de press de attack? Pues que con el tercer autoataque, lo que haces es explotar la marca haciendo más daño. Entonces, básicamente, y a lo que me refiero con esto, es que te vuelves, vamos, una amenaza realmente poderosa contra los enemigos en cuestión, ¿vale? En este caso, el señor Udyr, pues, bueno, bien, bien, bien del todo, no es que la vaya a pasar. Yo creo que hasta ahí llegamos todos. Por supuesto, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues vamos a estar maxeando la Q. ¿Por qué? Pues porque lo que nos va a dar es una cantidad de daño muy por encima de la media que se va a agradecer, pues, enormemente, ¿no? Realmente. Entonces, pues, bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Muy buenas tardes, caballero. A ver, aquí están pasando cosas que no me están representando, ¿vale? Y que no me están gustando, pues, absolutamente nada. Entonces, bueno, por la parte que nos toca, intentamos porculizar a los enemigos de una muy buena manera. Por el momento, yo creo que es la manera correcta, ¿vale? La de la porculización in vitro. Perfecto. Muy bien jugado por parte del señor Sion. Que, de hecho, ni siquiera pensaba que fuese a hacer este tipo de cosas. Pero, bueno, oye, me han salido bastante a pedir de Milhouse, ¿no? Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, Vayne, amigos míos, es un personaje el cual es, de verdad, o sea, completamente asqueroso. De hecho, fijaos como Udyr ahora mismo no tiene literalmente nada para poder volver a la línea. Lo que va a garantizar, pues, que pierda una grandísima cantidad de minions si es que decide retirarse. Que, también te digo, pues, sería lo más común, ¿no? A tener en cuenta. Un poquito la retirada, teniendo en cuenta que no tiene mana, que no tiene absolutamente nada. Más que ganas de morirse. Pues, lógicamente, yo lo veo algo, pues, bastante razonable, ¿no? Pero, bueno, nosotros realmente continuamos, pues, un poquito con nuestras vainas, amigos míos. Tocando un poquito los huevos a nivel general, molestando, que eso, pues, siempre está bastante, bastante perrón. Y vamos a ir, pues, con un poquito de chill, ¿no? Vamos a intentar pusear todo esto lo más rápidamente posible que esté en nuestras capacidades. Más que nada porque lo que queremos hacer es resetear la oleada y pirarnos a tomar por culo. O sea, ahora mismo, independientemente de podamos farmear algún que otro minion o lo que sea, lo suyo es terminar de pusear e irnos para base. Porque así, de esta manera, pues, el tío este va a perder muchos minions o, por lo menos, no nos va a poder pusear de una manera realmente cómoda. Y esto para nosotros, pues, es literalmente clave, ¿vale? Nos vamos a hacer el brillo, el cual, pues, nos va a facilitar muchísimo el hecho de poder hacer todavía un plus de daño adicional con el tema de las Qs. Recordemos que la Q, cuando la utilizamos, el siguiente autoataque es potenciado. Entonces, si utilizamos el brillo que, tras usar una habilidad, el siguiente autoataque es potenciado, pues, básicamente, incrementamos el valor de nuestro autoataque. Haciendo que así, ¿sabes? Le demos un poquito de amor en barra, como tiene que ser, principalmente. Así que, por el momento, vamos bastante, bastante bien. Lógicamente, nos vamos a hacer, en primera instancia, el segador de esencia, que nos va a permitir tener crítico, un montonazo de daño con las Qs. Y, además, poder generar una cantidad literalmente absurda, ¿vale? O sea, una cantidad literalmente absurda de daño. Entonces, eso es lo que estaríamos buscando a conciencia, ¿vale? Personalmente. Fijaos que las Qs, o sea, estáis viendo, ¿no? O sea, yo esto no es algo que yo me esté inventando, amigos míos, sino que es así. O sea, es muy, muy, muy desagradable. Es demasiado, demasiado abusivo para lo que viene siendo estar en top y ser un Udyr. Porque, claro, el pobrecillo mío, fíjate, o sea, por mucho que utilice las Ws, es que, ¿qué va a hacer el pobre hombre? O sea, el pobre hombre este va a comerse una buena ratatula. Pero, bueno, era broma. Amigos, no quiero decir nada al respecto, salvo soy un orangután. También diré que ha salido worth it, pero, hombre, yo creo que es evidente, amigos, que me he hecho un poco de caca. Lo bueno, ha perdido toda esta cantidad de oleada y encima se va a resetear, pero lo uno no quita lo otro, amigos míos. Me he hecho un poquito de caca. Es cierto, lo reconozco. De igual manera, vuelvo a decir, sale rentable porque lleva 15 minions, ¿vale? Nosotros llevamos prácticamente 50. Independientemente de que nos hayamos muerto o no, este tío, o sea, tú, es que, bueno, pues... Yo soy esta persona y, literalmente, me voy a FK. O sea, yo me quiero tirar por un puente, ¿vale? Hago puenting sin cuerda. Sería un poquito explorador de esta manera, ¿no? O sea, yo me volvería un poquito explorador. O sea que, pero bueno, eso yo. Fijaos cómo toda esta pedazo de oleada va a venir hacia nuestra torre, haciendo que el pobrecillo encima esté fuera de los límites seguros de su torre, haciendo que ni siquiera pueda farmear. De hecho, es más, si fuésemos corriendo podríamos hasta negarle la experiencia. Pero tampoco voy a hacer eso, ¿no? Tampoco voy a ser tan, tan, tan guarro. Voy a ser un guarro puto porque soy de esos, pero tampoco tan, tan guarro, ¿vale? O sea, un poquitito está bien, pero tampoco es necesario, ¿sabes? Tampoco es necesario, punto. Así de sencillo, ¿vale? Así de simple. Tampoco es necesario. Por el momento vamos bien. Es decir que se nota bastante el hecho de que se ha pillado unas botas blindadas, porque si os fijáis, el daño que le podemos hacer directamente con la Q ha reducido bastante, o sea, su impacto. O sea, realmente no le hacemos tanto, tanto daño como sí que le estábamos haciendo hasta el momento. Lógicamente, ¿no? O sea, a ver, si el tío se pilla unas botas blindadas, pues, lógicamente, hombre, tendrán que funcionar, ¿no? Servirán para algo. O sea, que, pues bueno, muy bien hecho por su parte. Aunque también te digo, poco futuro le aguarda. O sea, de hecho, más le vale que se esté maxeando hasta la W. Porque si no, no le veo yo, ya os digo, con demasiadas capacidades de supervivencia. O sea, mira que el tío está, pues, intentando resistir lo mejor que puede con las W, con el escudo de Doran y con las runas. Pero, pero bueno, lo uno no quita lo otro, amigos míos. O sea, lo uno literalmente no quita lo otro. O sea que, pero bueno, bastante, bastante sabroso, amigos míos. Esto viene bien. Vamos bastante poderosos. Le metemos un poquito de daño aquí a los minions para poder farmear de una forma verdaderamente cómoda. A ver, amigo, compadre, discúlpeme. Bueno, el pobrecillo. Evidentemente, a ver, no digáis... No, es que ese Udyr está troleando. No, muchachos. Lo que le pasa es que yo entiendo a esa persona. Esa persona está diciendo, usted está la polla. O sea, quiero, quiero intentar matar. Si la puedo matar, let's go. Que no, mira, paso, paso. Me tiro por un puente. O sea, es normal, es normal. Desde aquí, gente, poned F en los comentarios para el soldado caído, pobrecillo mío. O sea, yo entiendo que esta persona lo único que quiere hacer es llorar. Porque es que, encima, esta Vayne es literalmente insufrible. Es un personaje que, encima, te tira rápido las torres. Porque, claro, como cuenta con la Q mejorada, pues tiene más daño. Y, encima, pues, coño, vas a poder hacer las cositas de una manera bastante, bastante agradable. He de decir que creo que voy a morir, la verdad. Coño, que sí creo, chaval. He de decir que creo que voy a morir. Obviamente, por ser un overextend que flipas, ¿vale? El que hemos hecho. Pero, bueno, que tampoco pasa nada, realmente. O sea, siendo totalmente objetivos, porque, encima, ha perdido minions y no tiene el flash. Pues tú me dirás qué va a poder hacer contra nosotros, ¿no? O sea, que, bueno, pobrecito. Le sacamos cerca de dos niveles. Eso, ya os digo yo, que tiene un impacto y una relevancia bestial. O sea, que está bastante guay. Es decir que nos podríamos hacer las botas jonias para todavía contar con más spam en la Q. Pero creo que, de por sí, el spam de la Q es bastante elevado, ¿no? Porque, coño, son, o sea, son literalmente dos segundos de cooldown que lo queremos tener. Cada un segundo, bueno, pues estaría bien, ¿no? Pero, bueno, tampoco es necesario, ¿no? A ciencia cierta, tampoco es necesario. Bueno, llevamos 80 minions frente a 31. El pobrecillo, pues, no puede hacer verdaderamente grandes historias. Porque, pues, ¿qué va a poder hacer, no? O sea, pues a la vista está de los acontecimientos. Y ahora teniendo en cuenta que el segador de esencia nos puede dar crítico. Y, encima, todavía más daño, ¿no? En las Qs. Entonces, bueno, un poco cachondeíto. De hecho, ya estáis viendo, pues, el daño que somos capaces de aplicar por aquí. Es un daño, literalmente, de locos. O sea, es absurdísimo. O sea, no tiene puto sentido. Así que, amigos, viene muy, pero que muy, muy fresco, ¿vale? Así que vamos a meter por aquí un poquito de daño. Por supuesto, vamos a estar todo el rato metiendo presión. Yo creo que ahora mismo tenemos una capacidad de quiteo bastante, bastante buena. Ya que contamos con las grebas de Berserker que nos van a dar, pues, ese plus, ¿no? De velocidad de ataque y de velocidad de movimiento. Que es muy, 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 muy interesante para nosotros. Así que, maravilloso. Vamos a meter por aquí un poquito de daño. Perfecto. Y esta persona que... Uh, ojito, ¿eh? Ojito. Esto no sale nada, nada bien. Lo único que quiero hacer es irme a tomar por el culo. Si es que puede ser. Claro, si no puede ser. Pues, oye, ¿qué se la va a hacer? Yo entiendo que nos intenten hacer un poquito este tipo de ganks, ¿no? O sea, es un poco el meta, al fin y al cabo. Pero bueno, me molaría ir a por esta persona. Pero tampoco quiero trolear, ¿sabes? O sea, ah, que está guarded, ¿eh? Vale. Esto está guardeadísimo, pero vamos. Porque esos movimientos, si tú no tienes visión, no los haces, lógicamente. O sea, son movimientos un poco extraños, ¿no? Un poco artificiales, ¿no? Son como dar respuestas, ¿no? Básicamente. Y es como... Tú a mí me estás viendo, ¿eh? O sea, tú a mí me estás viendo. Pero bueno, fijaos que, aun teniendo la W y teniendo las botas blindadas, simplemente con la Q ya le estamos taladrando el pecho. Nada, esta pobre persona que Dios le tenga confesado y le tenga en su gloria. Vamos a quitar ahora mismo este Pinky. Cuidadito con el jungler enemigo, que ahí es donde pueden venir ciertas complicaciones. Pero vamos, que ya está. O sea, que eso es literalmente todo. O sea, eso es el único problema, ¿vale? Que hay aquí. O sea, que perfecto. Podría haber metido incluso otra Q adicional. O sea, o podría haber incluso tirado la R directamente para tener todavía más y más daño. Y poder matar de una forma, pues, un poquito más rápida, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. Yo creo que así incluso nos basta y nos sobra. O sea, no es necesario forzar demasiado la maquinaria. O sea, porque ahora mismo ya tenemos más que de sobra, ¿vale? O sea, ya tenemos una ventaja más que sobrante. O sea, que está genial. Si quiere que le enchufemos un pingazo en el pecho, se lo podemos dar sin ningún tipo de problema. O sea, que me sirve totalmente. Así que nada. Full de panas, amigos. Full de panitas, como tiene que ser. Vamos bastante bien. Es decir que mi vida es un poco arriesgada, ¿vale? Porque tengo unos niveles, pues, un poquito, bueno, complicaditos. ¿Vale? Yo diría que es una de las frases. Tengo unos niveles complicados de vida. Entonces, pero bueno. Vamos a meter por aquí algo de guantazo. Ahí estaría. Pim, pam, pum. Ahí está. Vale. Vamos muy, muy, muy poderosos, ¿eh? Vamos muy, 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 muy poderosos. A esta persona, obviamente, le estamos forzando enteramente su vaqueo. O sea, no puede permanecer mucho más tiempo aquí. Porque es que... O sea, es que... ¿Qué va a hacer? O sea, pobrecillo, ¿no? Realmente. O sea, pobrecito mío. Oye, le quiero meter el guantazo, tío. Le quiero meter aquí un guantazo. Si quiere, si quiere, yo se lo doy. Si quiere, yo se lo doy. Buenas tardes. Era broma. Era broma. Ah, uy. Uy. Es que ¿sabéis qué pasa, tío? Que no tengo la suficiente velocidad. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Realmente. Bueno, aquí vamos a morir. Esto yo creo que... Hasta aquí... Yo creo que todos lo vemos. Oh, qué cabronazo, ¿eh? Qué cabronazo, ¿eh? Qué cabronazo. Porque se ha metido en el arbusto. Si no lo habríamos matado, ¿eh? Si no lo habríamos matado. Pero bueno, no pasa nada. Amigos, vamos ahora mismo bastante, bastante bien. He de decir que estoy misplayando un montón. O sea, que le podríamos haber matado al Udyr, ¿vale? Pero es que, claro, tengo miedo un poco de que nos outplaye. De cierta manera. Porque sí es cierto que, coño, he troleado yo. Pero claro. Digo, tampoco quiero que venga con la E, me pegue tal, ¿sabes? Entonces, ahí es un poquito complicado. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Zed, que ha conseguido, pues, la kill. Aunque casi le outplayamos. Si hubiese tenido la R, la habría matado. Pero bueno, tampoco pasa nada realmente. Y ahora mismo vamos súper, súper bien, ¿eh? O sea, realmente vamos muy, pero que muy, muy bien. Por supuesto, que haces toda la build por delante. Tenemos que hacernos la recaudadora. Tenemos que hacernos el Dractar. Ojo, amigos míos, ¿vale? Que esto se viene con el Dractar. Porque va a permitirnos que tengamos un daño con la Q literalmente absurdo. Y que cuando matemos gente, encima nos hagamos prácticamente invulnerables. Entonces, coño. Bueno, inalcanzables, mejor dicho. Entonces, eso es algo bastante, bastante bueno, ¿vale? Bastante óptimo. Fijo, es que le sacamos cerca del triple de farm incluso. O sea, cerca del triple. O sea, nosotros partamos de la base de que independientemente de muramos o no, ¿vale? Hemos hecho que Udyr sea un minion, ¿vale? O sea, Udyr actualmente es un minion, ¿vale? El tío, pues así es. Es lo que tiene, ¿vale? Es un minion. No pasa nada. Es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que hay. A ver, amigo. Compadre. Me quiero escapar de las garras de la muerte, si puede ser. Buenas tardes. Perfecto. Ya está. Chicos, se le tenía que explicar y se le explicó. Obviamente, él va a estar haciendo esto permanentemente. Porque es lo que tiene que hacer al fin y al cabo. O sea, es intentar matarnos y ya está. Pero bueno. Probablemente vayamos a morir porque esto es greedy de cojones. O sea, estamos literalmente en un autoataque y la gente va a decir, coño, una vein. ¿Sabes? O sea, es normal. Pero claro. Yo me quería farmear esta oleada. No pasa nada. Me chupa un huevo, ¿eh? O sea, me da totalmente igual. Porque al fin y al cabo, pues hemos conseguido también la recaudadora. O sea, que a nosotros nos viene súper bien. Y encima, la tía esta ha tenido que gastar su flash. Y esto me gusta también porque encima la gente mata y no se rinden. O sea, que para mí es perfecto. Por cierto, gente. ¿En qué hilo habéis quedado en este split? Ya sabéis que los derrito. Pues bueno, han hecho cosas extrañas, ¿no? Esta season la han partido por dos. Y la season termina hoy. ¿En qué split habéis quedado? O sea, bueno, ¿en qué split? Perdón. ¿En qué hilo habéis quedado? Recordad que en el siguiente split van a meter la liga de Esmeralda. Que va a estar entre platino y diamante. ¿Vale? No va a haber promos, ¿vale? Las promos entre ligas ya desaparecen totalmente. Las placements van a ser cinco placements. También, si la gente va a ser tóxica, se la va a banear de las rankets. Y no van a poder jugar rankets. Entonces, coño, yo estoy bastante hypeado, ¿no? Por este tipo de cosas. O sea, ya os lo digo. Por eso, ya os digo. Estoy grabando este vídeo. Son ahora mismo las seis de la tarde. Ahora mismo, mientras estoy grabando esto. Así que, vamos. En cuanto termine de grabarlo, literal, me pongo a viciar en Twitch como un puto malito. ¿Sabes? Que, por cierto, enlace en la descripción por si os apetece venir. Gente que estamos ahí subiendo. Pues, bueno. Por inactividad y tal, bajé la cuenta de Master. Y estoy viendo a ver si la puedo subir literalmente el último día. Tengo 97 puntos en diamante uno. Así que, en principio, deberíamos de poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Fijaos los pingazos que pegamos ahora. Yo es que es una de las cosas que me tienen enamorado perdido de la Vayne. O sea, que me tienen enamoradísimo perdido. Buenas tardes. Ay, no me jodas, tío. Esa W. ¿Veis? A ese tipo de cosas son a las que yo me refiero. Con que tampoco quiero que me outplayen demasiado el boquín. ¿Sabes? O sea, porque es como... Está muy bien y toda la pesca. Pero tampoco quiero un outplay demasiado, demasiado heavy. ¿Sabes? O sea, prefiero joderle los minions y toda la pesca a que pasen cositas, ¿no? De esa índole, pero bueno. Lo bueno de esta build, gente, es que tienes una velocidad de habilidades bestial con la que te va a permitir luego a posteriori quitear muy fácilmente con las Qs. Porque va a ser todo el rato Q, 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 Q. ¿Qué coño? Joder, tío. Me he rayado. Me he rayado que flipas. Digo, ¿qué es esto? Una... Las plantitas de Zira. O que venga, no me jodas, por Dios. No me lo puedo llegar a creer, ¿sabes? O sea, podría haber baqueado perfectamente, pero me he outplayado a mí mismo por las plantitas. Bueno, yo es que soy retrasado perdido. O sea, bueno, ¿qué hay plantas, diréis? Queridos, si aquí no hay ninguna Zira, pido perdón por el retraso. O sea, no puedo decir otra cosa más que perdón por el retraso. O sea, qué barbaridad es esta. Yo soy profundamente gilipollas. O sea, me ha asustado, tío. Digo, ya está. Ha venido... Es que estoy traumado porque la pesada esta de los cojones no para de venir, que también te... Que lo entiendo. O sea, pobre Udyr. ¿No le vas a ayudar al pobre señor este que lleva 65 minions en 18 minutos? Evidentemente, tío. Le tienes que echar ahí un cablecillo, un algo, no sé. Decirle que todo va a estar bien, ¿no? Pero claro. Es que ya estoy como un poco... Por favor, basta ya, ¿no? Déjenme en paz. Pero bueno. Ya os digo. Pero es de esta build. Que puedes tirar muy rápidamente las torretas. De hecho, ya lo habéis visto que en el momento que menos cuentas nos hemos dado. Hemos porculizado una torreta. O sea, así rápidamente. Sin comerlo ni beberlo. Y eso me ha gustado mucho, gente. Eso me ha gustado mucho. O sea, que perfecto. A ver, realmente vamos muy, pero que muy, muy bien, ¿eh? O sea, el farmeito va muy poderoso. Si es cierto que mi KDA es porque, pues, hombre, estoy jugando un poco como un culo bien abierto. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Oye, no siempre se puede jugar de una manera perfecta, ¿no? Excelsa. No siempre se puede. De hecho, Udyr, fijaos que ya ha renegado de la top lane. O sea, ha dicho, mira, yo a la top lane yo ya no vuelvo ni aunque me pagues. O sea, yo ya me pela un huevo. Entendible, también te digo. Ahora parece ser que es el turno de Zed para venir a tocar un poco el huevamen. Yo no es por nada, pero si algo puedo pedir es simplemente respeto. Porque es que este Zed huele bastante a culo. A culo sucio. Vale, entonces prefiero, honestamente, mantener un poquito la compostura dentro de lo que es un contexto general. De compostura. Vale, simplemente. Zed, bueno, pues hace cosas de Zed. El tío va intentando hacer un poco de sus mierdas, sus moviditas, tal. Es lo que tiene que hacer. Es decir que estoy pensando en tirarme con todo, pero también Zed es que me puedo explayar con la R. Tengo muy poquita vida, soy muy poco resistente y nuestra fuerza reside realmente en el quiteo. No tanto en el 1 vs 1 porque Zed, como nos enchufa una E y una Q, junto con la R me refiero. O sea, estamos muertísimos. O sea, estamos literalmente done. Entonces, bueno. Nada, la tía esta vuelve todo el rato. All the time the same. O sea, qué barbaridad. ¿El tío este se piensa que estoy por este lado o qué pasa? ¿O no se piensa nada? ¿Y se cree que vaqueado o algo del estilo? Porque a lo mejor sí piensa que vaqueado. O sea, de hecho, es que, a ver. Es como que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Vas a esperar? Vale, la W no la tiene. Tenemos aquí unas papayitas que podemos utilizar mucho en nuestro beneficio. Y a ver qué podemos hacer al respecto. ¿El tío vaquea o el tío qué hace? El tío sigue. Vale. A ver qué podemos hacer. Vale. Buenas tardes. A tomar por culo. Perfecto. Oye, la outplayada ha sido bastante parda, la verdad. La outplayada ha sido bastante parda. Lo hemos hecho bien. Claro, como tenemos la Q todo el rato. Es que lo bonito de esta build es que como tenemos la Q todo el rato, te vuelves invisible. Entonces, el pobrecito mío, pues por mucho que intente, realmente le metemos una Q, nos vamos para atrás. Le metemos otra Q, nos vamos para atrás. Le volvemos a meter otra Q, nos vamos para atrás. Y así todo el rato, en un sinfín de emociones, ¿no? O sea que, bueno, ha salido bastante pedir de milhaos. Es decir, que estaba un poco condicionado porque, por lo que os he dicho, de que nos mete un shuriken y nos dobla el culo. Entonces, tampoco es que esté yo buscando pues este tipo de cosas, ¿no? Realmente. Pero bueno, que vamos bien. No quiero acompañar a la oleada, ¿veis? Digo, no quiero acompañar a la oleada porque me huele a que va a estar por ahí una Lilia. Entonces, prefiero mantener un poquito lo que son las distancias. Me pregunto si esto me lo puedo hacer. Yo intuyo que sí, ¿no? Me lo hago aquí en un momentín. Perfecto. Esta persona podemos... Toma. Toma. Perfecto. Toma. Muy bien. Vale. Genial. Muy bien. Muy bien. Vale. Esto ha salido a pedir de milhaos medianamente. No está mal. Claro, yo aquí si no hay visión, yo no puedo ir por este lado, ¿vale? Porque literalmente es troll. O sea, probablemente la tía esta, pues, nos daría bastante amor en barra. ¿Qué hace? ¿Qué hace este muchacho? O sea, ¿qué hace este muchacho? What is this man doing? O sea, what the fuck. Vale, gente. Está viniendo el Zed también por arriba. Y está viniendo la Kaisa también. Chicos, yo me piro de aquí cagando hostias. O sea, yo me piro de aquí cagando hostias. Que hacemos mucho daño. Pero de nuevo, no somos Rambo, ¿vale? O sea, no estamos aquí para hacer un papapapapapapa. Estamos aquí para ser gente que usa el Cerebellium. Vale. Y yo me gustaría poder utilizarlo, ya que, pues, lo tenemos disponible. Eh, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. 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 O sea, amigo. 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 ¡Me acaba de robar dos soledas en mi puta cara! Os garantizo que como a esa persona Le estén a punto de follar el culo No le va a salvar Vamos, o sea, ya se la puede marcar Ya se puede hacer la jugada de su vida Ya se puede hacer el play of the game Porque si es por mí Os garantizo que yo no voy a mover un puto dedo O sea, yo os garantizo que no voy a mover Un puto dedo, o sea, qué hijo de puta O sea, qué barbaridad Qué barbaridad, yo aquí Viendo a ver cómo lidio contra todos los que están Viniendo a follarme y mi equipo ¿Cómo? ¿Que te robe todas las oleadas? Al toque mi rey, coño, pero haberlo dicho antes Hermano, o sea, ¿pero qué es esto? O sea, bueno, muy poca decencia como podemos apreciar Por parte del enemigo Normal, ¿no? Bueno, cositas Voy a hacerme esto rápidamente y voy a intentar Hacerle face al Udyr, pero ¿sabes qué pasa? Que es que necesito tirar la torreta de arriba Porque es que son 600 pavos totalmente gratis Y es que, claro, renegar de ellos Me parece bastante troll, la verdad A pesar de que el Udyr nos tire la torre Pero bueno, es que es una torre que ya va a caer de por sí Entonces tampoco me, digamos que Me preocupe demasiado, ¿sabes? O sea, no es que me preocupe demasiado Así que me la pela Vamos a aprovechar aquí a pusear, gente Como tiene que ser Aprovechando un poquito la ausencia, ¿no? Aprovechando un poquito la ausencia de los enemigos Que vuelve esta puta pesada Bueno, pues nada, pues tocará ese, ¿no, amigos? Tocará ese, qué remedio Ok Vale Ok Vale No pasa nada, no pasa nada ¿Quieres que me vaya a dormir? Me voy a dormir Ya está, me voy a dormir No pasa nada, chicos Esto se habla Parece ser que era lo que ella quería Desde el principio Porque además no nos ha soltado del puto brazo Tío, pues si tú me dices que haga este tipo de cosas Yo las hago Ok No es que más no puedo hacer Y por fin Vamos a poder desbloquear Me cago en la puta Otro que viene, tío Otro puto pesado Otro puto pesado, tío Otro puto pesado Nada, estamos condenados a no poder pillar esta torre, chicos Es imposible Que si no viene el medio Que si viene el jungla Que si viene mi abuela Que si viene Jesús Tocando la armónica y la flauta Bueno, pues Pues es lo que hay, chicos ¿Qué se le va a hacer? Una pena totalmente Porque me gustaría que me suelten del puto brazo Pero no nos sueltan, amigos No nos sueltan Es imposible Solo vienen con la matraca RQR, 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 RQR Madre de Dios Bueno, siguiente objeto Navaja de asalto Que nos va a dar mucha velocidad de movimiento Para poder quitear Además de velocidad de ataque Para poder meter Pues todavía más y más daño ¿No? De una manera bastante, bastante cómoda Y... Y bueno Realmente simplemente con el pick de Vayne O sea, 100 minions Que le sacamos prácticamente al Udyr Porque recordemos que llevamos 220 No 218 O sea que Prácticamente 100 minions Que le sacamos al... Al tío este El doble O sea que está Muy, 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 muy bien La verdad O sea, yo creo que está Bastante, bastante poderoso Va a ser para allá Eh... Entiendo, asumo Que Pues esta persona Va a chupar pito La verdad Las cosas como son Entonces, amigo Cójame esto Perfecto Bueno, pues conseguimos una kill Bastante, bastante sabrosa Bastante, bastante Merecida Por otra parte Porque el CDS Pues era un... Come nalgas La verdad Pero un comedor de nalgas Que ni siquiera Te invita a cenar O sea O sea, una persona Totalmente deleznable Vale O sea, no te invita a cenar Te escupe O sea, te falta el respeto No, 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 no O sea, una persona Totalmente Vamos De locos Así que pasando, chicos Pasando totalmente Vamos a aprovechar Aquí a pusear Vale Vamos a hacer aquí cositas Como tiene que ser Vale Mis amores Metamos por aquí Un poquito de daño 600 pavitos de esta torre Chicos No quiero ser un ingenuo Evidentemente es imposible O sea, va a venir hasta Mi putísima madre O sea, alguien va a venir aquí A tocarme los huevos Va a decir No, ¿sabes qué? Mira Me la suda Me la suda Voy a por la torre Ya está Ya está Ya está O sea, ya Literalmente la top lane La podemos abandonar Ser felices Y empezar a matar Y a tomar por culo Vale O sea, ahora mismo Esto me hace a mí Muy feliz Esto ahora mismo Me hace a mí Muy feliz Vamos a pillar Navaja de asalto Y vamos a toda polla Próximo ítem También, amigos míos Muy poderoso Por otra parte Lo que viene siendo La garra del merodeador Amigos A ver Eh, compadre Joder Chobol O sea, quería meterle justo El guantazo potenciado Y me da a mí Que no ha sido posible La verdad Me da a mí Que no ha sido posible Aquí Este tipo de cosas Parece ser que no se hacen Amigos Bueno La Q Como podéis apreciar Cada un segundo Por eso las botas De las Jonias Tampoco eran Necesarias al 100% Realmente O sea, porque ya teníamos Una velocidad de habilidades Eh, pues Suficiente Como para poder utilizar La Q y tal Y además El enfriamiento De la R Es una castaña O sea, que nos venía bien Realmente O sea, tener un poquito De grebas de berserker Así que perfecto Eh, me molaría Eso sí Si se puede Si se puede Yo encantado ¿No? El poder Eh, darles con el que tengo aquí colgado Asumiré que Eh, no me van a dejar Por Motivos evidentes ¿No? Supongo Y es que esta gente Pues nos odia un poquito Pero bueno Eh, a ver Discúlpeme señora Buenas tardes Nada Buenas tardes Bueno, pues bastante bien ¿No? O sea Bastante, bastante bien Claro, la Caixa Obviamente ya os digo Que esta es una build Hiper poderosa Eh, que Mientras vayáis farmeando Y tocando los cojones Bienvenido sea A ver, a ver, a ver A ver, a ver Amigo Compadre Cálmese Nos ha pegado la de Dios Pero porque justo Nos ha pillado aquí también En la pared Y es como Eh, por favor amigo mío Basta ya, ¿no? O sea, por favor Respéteme Uf Bueno, ha salido bastante Pedido de Milhouse Como podéis apreciar Daño Es que O sea, es que hay que decir ¿No? O sea, es que hay que decir Realmente Eso es todo, tío O sea, hay que decir Y además Garra el merodador Que tras deslizarte O salir del sigilo Y tal Haces que tu siguiente Autoataque pegue más Entonces, claro Con la Q de Vayne Pues tú imagínate Lo que vamos a pegar ¿No? La Q de Vayne Te haces la garra El merodador Y es absurdo O sea, es un Es que damos 400 pavos Y es que No es para menos No es para menos O sea, tenemos una cantidad De farmeo Bastante llamativa Bastante buena Somos niveles 18 O sea Y mira que nos han campeado Nos han campeado Poderosamente O sea, nos han campeado Como unos putos locos Y aún así Aún así Nos hemos mantenido Estoicos, gente Nos hemos mantenido Estoicos A ver Cuidadito Tengo bastante miedo A nivel general Buenas tardes Tampoco quiero morir ¿Sabes? O sea No me hace especial ilusión La muerte Mira que podríamos hacer Cositas y tal Porque, coño Pues Poder se puede Pero tampoco hace falta Forzar la maquinaria ¿No? Que nos han pegado aquí La del pulpo En un momento Prefiero mantener Un poquito las distancias En cuanto tengamos la ulti Let's go A topísimo ¿Sabes? Pero como no tenemos la ulti Pues Mejor mantener un poquito La compostura Joder Parece que lleva hacks Tío O sea, no sé Está utilizando Las es perfectas O sea Está utilizando Increíblemente bien No sé, qué barbaridad Bueno, por aquí No van a poder escapar De las garras de la muerte O sea, las cosas como son A ver, amigo Buenas tardes O sea, no tiene mucho más A ver Leona Huevona Venga usted para acá Por favor Venga usted para acá Venga usted para acá Por favor Huevona Amiga Huevona Amiga Venga usted para acá Vuelvo a decir Venga usted para acá Huevona Amiga Cójame esto Perfecto Muy bien Vale, parece ser que aquí Hay otra persona Que está buscando Sarandongeo pardo Yo se lo doy Tome usted Y a tomar por culo Bueno, cositas, ¿no? Llegó el late game Llegó la vain Llegó, pues bueno Un poquito el amor, ¿no? Llegó el amor A la vida de todas las personas De este mundo Muy bien Bueno, sale bastante poderosa Tenemos ya la garra del merodeador Bastante bien Vamos 11-6-2 O sea, con un poderío Por encima de la media Fijaos como tiras torres, gente O sea, cero sentido Tiras torres rápido Eres muy bueno quiteando Porque, obviamente Como te haces invisible Todo el rato con la R Pues pegas la de Dios Es sumamente fácil Y tienes una cantidad de burst Que es un cachondeo O sea, literalmente Es un puto cachondeo ¿Vale? O sea, como personaje Como concepto Es un meme La build esta Pero bueno Es algo que nos mola La verdad Por lo menos a mí Me mola un montón Discúlpeme Amiga Señora No pasa nada Señora Señora No pasa nada Señora Señora No pasa nada No me lo puedo creer El exhaust Unzonias Vienen los Backstreet Boys Pido perdón Me he flipado, coño Me he flipado Digo, bueno Yo creo que aquí Puedo dar bastante por el culo No, y efectivamente Por poder sí que podía Pero debía haber hecho Focus al Udyr Que era el que no tenía Un puto azonias ¿Sabes? Pido perdón Pido perdón, chicos Pido perdón Yo que le voy a hacer Pido perdón Oye, cada uno se equivoca Un poco a su manera Bueno, pido perdón Pido perdón Es lo que hay No pasa nada Lo bueno Ya tenemos la garra del meredador La cual nos va a dar Bueno, nos va a dar Una cantidad de daño terrible 158 Sumado con 192 Sumado con 500 Sumado con 200 Sumado con el Dractar Que nos va a dar Pues un 20% Bueno, hasta un 20% De daño extra O sea que Bueno Bueno, está bastante guay ¿No? O sea, está Está bastante guay Está bastante guapo La verdad Bueno, más encima la R Que nos da 55 de AD O sea que todo Realmente los valores Que os he dicho Son irreales Porque esos valores Son sin haber aplicado la R Vale Que la R Claro, a más AD tengamos Pues más escala todo A nivel general O sea que por esa parte Pues bastante, bastante bueno La verdad O sea, es algo que Que me guste, ¿no? Es algo que me guste A ver Señor Zed Disculpeme ¿Le parecería bien Comerme un poquito la papaya? Un poquitito Un poquitito Un poquitito ¿Le parecería bien? Si no, usted también O sea, aquí Yo soy una persona Yo soy una persona de bien Bueno Me voy a morir Claro Si me pegan el stun Me pegan el stun Me pegan un full combo Me como una buena mierda Hombre He intentado quitear De una forma bastante agradable No ha sido el caso No pasa nada Pero ha salido bien Me ha gustado, gente Me ha gustado No es representativo Pero claro Cuando te hacen un Pues qué se le va a hacer, ¿no? Creo que si me da O sea, bueno Es que dudo Dudo realmente Que la partida Vaya a durar tanto, ¿no? Pero bueno Si me diesen la oportunidad Me quitaba Las grebas de Berserker Y me metía El arco escudo inmortal Para tener un poquito Más de supervivencia Y además tener Velocidad de ataque Con el escudito este extra Que nos vendría Vamos Extremadamente bien Por aquí Bueno Bueno, ese Zonias Duro, ¿eh? Hostia, ¿eh? Muy bien jugado Por parte de los enemigos He de decir Pero bueno Ni la que va Hasta las orejas Ni la que encima Se cura un montonazo Fijaos O sea, ya estáis viendo O sea, se cura SXD O sea, se cura muchísimo Encima le ha salido El dragón de agua Incrementando todavía Las sanaciones Pues bueno Pues suerte la vida, ¿no? Pues suerte la vida Creo que nos podemos Hacer el Nashor O sea, si tiramos la R Y vamos a base de Qs Lo tiramos en un momento Aquí realmente La Nila Quiere terminar la partida Yo creo que va a poder Terminarla Si no la termina aquí Pues Pues hombre Yo creo que es un poco troll La verdad Porque en principio Sí que debería poder Efectivamente O sea, que perfecto Nada, nada La Nila que está A topísimo Esto por supuesto Nos lo podríamos hacer Súper, súper fácil Pero bueno Bastante guapo, ¿eh? Me ha molado mucho La build Si es así Y os ha molado a vosotros también Recordad suscribiros Y activar la campanita Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Además Enlace para venir a Twitch Que estamos por ahí Al final de la sesión No te lo pierdas Un besito Chao, chao